¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos En esta ocasión vamos a tener un especial de 10.000 suscriptores Porque como YouTube es chingón y saben que voy a llegar muy muy lejos Ya nos mandaron la placa de 100.000 suscriptores porque lo redondearon así Como el punto 6 que sube a 7 Entonces aquí está nuestra placa, está muy bonita, mírenla Es la placa de Wefere Juegos Aquí se puede leer Wefere Juegos sin ningún pedo Para los envidiosos que digan que es la del Wefere de 100.000 suscriptores Están medio tontos, están medio tarolas Porque esta es la de Wefere Juegos totalmente Es el nuevo diseño de la placa así a huevo La vamos a poner por aquí Para celebrar este momento que es algo en honor a mí Vamos a hacer un top 7 de mis juegos preferidos de toda la vida Pues nada, corre video Número 6, Guitar Hero 3 Este fue uno de mis primeros juegos del Wii De hecho, todavía lo tengo aquí En estos momentos era cuando me empezaba a dar cuenta Que el reggaetón y toda esta música chaca no me gustaba Quería escuchar música que reflejara los sentimientos Y que hubiera una canción para cada sentimiento que tuvieras Entonces este juego fue ideal Aparte era cuando mamaba que quería aprender guitarra o algo así Y nunca aprendí nada Pero con esto me sentía conforme Tenía una selección musical muy chingona Con bandas desde Kiss, pasando por Metallica The Killers, The Strokes, Pedro Infante, Los 3 García Y hasta Muse que es una de mis bandas preferidas de toda la vida Recuerdo que una de las canciones que más toqué en el juego Fue la de Slow Ride Y no precisamente porque me gustara mucho Sino porque era la primera Y estaba muy manco al principio Y la repetía y la repetía todo el tiempo Hasta que después jugué mucho Y llegué a jugar en experto Las pasaba todas, estaba muy chingón Llegaba con morritas todo el tiempo por este juego Y la verdad era el mejor del mundo Las peleas de guitarra en este juego Yo creo que fue de las cosas que más me enamoraron Peleas con Tom Morello, con Slash Y hasta con el puto Satanás Con el Lou Neta, estas peleas estaban muy chingonas Me gustaba que las podías jugar en uno contra uno Y se ponían de huevos Y la verdad A veces era un poquito más de suerte De los power-ups que te tocaran que la habilidad Y me gustaba mucho y era muy bueno No me reten a jugar esto con Wefra Porque si creen que me violó en el Mario Party Aquí me va a hacer caca O sea, voy a desaparecer así de la faz de la tierra Como mató todos a Thanos Número 5 Fire Emblem Fates Quizás muchos de ustedes no conozcan esta saga De videojuegos de Fire Emblem Porque no es muy popular en el lado de nuestro hemisferio Van a conocer a todos sus personajes Porque son los que salen en el Smash con espadas Sin embargo es un muy buen RPG En el cual la estrategia es vital En este juego en específico Que es mi preferido de la saga Y es uno muy bueno para comenzar Tomas el rol de Corrin Puede ser un Corrin hombre o un Corrin mujer Aquí eres un príncipe de un reino Ya sea Hoshido o Nor Tú escoges cuál Hoshido está ambientado en la cultura japonesa Y Nor está ambientado en la cultura nórdica En este empiezas en uno de estos dos reinos Y de la nada el otro reino llega Y te dicen que eres hijo legítimo de ese reino Y que ellos te robaron de chiquito Entonces no sabes qué hacer Y tienes que decidir si quedarte con los güeyes que ya conoces de toda tu vida O irte con los culeros que acaban de llegar Y te dijeron que eres su hermano Depende de lo que decías Te vas a potear a tus hermanos del alma Y a tus hermanos de sangre Lo que me gusta mucho de este juego es la historia Y cómo manejan cada uno de sus puntos Personajes y toda la trama De una manera magistral En serio todo está muy bien hecho Muy bien construido Una de las mecánicas que más me gusta Es que si se te muere un personaje Se te muere para todo el juego No vas a volver a ver ese culero jamás Esa vez que lo viste Esa fue la última vez que lo vas a ver En toda tu vida Cada tanto de la historia Tomas decisiones Las cuales afectan directamente El final que vas a ver Puedes tener un final En el que matas a tus hermanos del alma Otro en que matas a los hermanos de carne Y otros en el que matas al verdadero malo Y todos los buenos salen vivos Y todos son muy felices Y comen pastel Y cosas así de fiestas Número 4 Halo 3 Este fue mi primer juego de Xbox Me acompañó desde el principio del Xbox Hasta el final Pasando por el Halo 3 ODST Que solamente compré Por la expansión de los mapas Pero es un muy buen juego Obvio de chiquito Ya me había echado el Halo 1 Y el 2 en el Xbox Normal en la cajita negra Pero Este juego rompió Todas mis expectativas Neta El multiplayer estaba de huevos La historia era épica Como la chingada Había alianzas Traiciones Amores Niveles imposibles Y que manera tan más épica Acabar una puta historia Que escapar de un pinche planeta Que está explotando En las War Talks Y llegar a una nave Y salvarte Y que te dejen cortado Y que no sepas Si si se murieron todos O que pasó en la vida Recuerdo que este juego Me lo pasé casi al 100% Y lo que si pasé Por completo Fueron los desafíos maestros Para sacar la Hayabusa Pero quizás lo que más me gustaba De este juego Era las partidas personalizadas Porque estaban Super cagadas Neta Había juegos de todo Había juegos con los carritos Que jugabas como golf Había un juego Que se llamaba La maestra Que tenías que matarlo Entre todos los alumnos Había modos de zombies Muy muy cagados Neta estaba de huevos Y aquí conocía Muchos amigos Que me duraron Para toda la vida Que sigo hablando con ellos Que quizás ahorita Ya ni les hablo Pero neta 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 Son mis amigos del alma Puedo hablarles ahorita Y decirles Oye quieres echar un Halo Y se lo van a echar conmigo La verdad es que pasé Muchas horas de felicidad En este juego Y por eso lo quise poner En este top En el 4 Número 3 Marvel vs Capcom 3 Este juego me gustaba muchísimo El estilo de arte me encantaba Porque era como de un cómic Las rolas estaban de huevos Cada personaje tenía su tema personalizado Y cuando salía Sonaba su rola Y te prendías muchísimo más Al principio muchos me ganaban Y estaba muy difícil para mí Hasta que por fin encontré La tercia dorada Amaterasu Iron Fist Y Virgil Con eso rompía madres Nadie me ganaba Tenía unos amigos en el Xbox Live Que echábamos la retita diaria Este juego estaba muy chingón Lo jugaba mucho con el Morro Que es mi editor Y todavía seguimos dando Nuestras partidas Y nos divertimos muchísimo Los juegos de pelea Siempre me van a encantar Y este sin duda Es uno de los que más me va a gustar Por toda mi vida Todos los modos de juego Me gustaban El online estaba muy bien balanceado Me va a seguir encantando este juego Y es uno de mis juegos preferidos Para toda la vida A lo vergan Estos dos puestos No podía escoger a los ganadores Porque me gustan mucho Estos dos juegos Pero al final Este quedó en el 2 La saga de Super Smash Bros Les voy a contar Como conocí cada una de las entregas Obviamente ya saben En qué consiste este juego Son todas las franquicias De Nintendo Dentro del juego Representantes de cada una Se dan en la madre Y se sacan por todos lados Y a partir del Brawl Empezaron a meter Invitados especiales Como Snake Bayonetta Sonic Serafín Y hasta el chaneque De misiones SOS Se metieron en una vez La primera vez Que jugué este juegazo Fue en mi Xbox El negro Porque tenía un emulador De Nintendo 64 Y ahí lo jugaba Y me gustaba muchísimo Era malísimo Pero me gustaba mucho Y me acuerdo que La primera vez Que llegué con Master Hand Fue como Una explosión mental Para mí Y si le gané Y me sentía El mejor del mundo Por esos días Descubrí un local Que tenía el Super Smash Bros Melee para Gamecube Y me iba todos los días Como 3 horas La hora costaba 10 varos Entonces Diario me costaba 30 varos Para jugarlo Y ser mejor con Pikachu Que en ese momento Era mi personaje preferido Para jugar Hasta que en un momento Me sentí lo suficientemente Chingón Para meterme en un torneo Tenía como 8 años Y obviamente Me volaron todo mi varo Ese varo de la entrada Fue una estafa Porque obviamente El dueño sabía Que no iba a ganar Para nada Y me dejó entrar Y me ganaron En la primera ronda Y no lloré Ni nada Pero Estuvo muy frustrante Para mí Con el Brawl Como ya sabía Usar la computadora Y ya sabía Que iba a salir Me estuve preparando Mentalmente para ello Pero en el ámbito Del dinero No estaba nada bien Porque no tenía Nada de varo En ese momento Y mis papás No me lo querían comprar Porque decían Que me acababan De comprar un juego Entonces para comprarlo Vendí mi Game Boy Con todos mis juegos Y unos juegos de Wii Para completar Y con esto Pude comprar el Smash Bros. Brawl En su día de lanzamiento Fui muy feliz El modo de historia De Subspace y Mestari Me gustó demasiado Los controles Las gráficas Los personajes nuevos Todo Estaba muy cabrón Las putizas que le daba A todos Porque ahí neta Ya empecé a ser muy bueno Estuvo muy chingón Me metí a un torneo De nuevo ahí Y ahí sí llegué A la semifinal Y perdí Ya cuando anunciaron El de 3DS La verdad es que Estaba muy jarepeado Me mojé muchísimo Porque me acababa De comprar esa consola Y luego luego De que la compré Lo anunciaron Me sentí súper feliz Porque lo iban a sacar Y también porque anunciaron Que todos los personajes Del de Wii U También iban a estar en este Empecé a ser Muy bueno en él Empecé a jugar mucho Con el morro Y éramos muy buenos En el modo de 2 contra 2 En 4Glory Neta hacíamos jugadas Como esta Pero en nuestra versión Que era el combo De Lucas y Ness Obvio tendremos La edición especial Del Smash Bros Ultimate Aquí Y la abriremos En WF de cajas Y en WF de juegos Y en WF de la chingada Mándenos su código De amigo del Switch Y vamos a echar Unas retitas del Smash Cuando salga Ahora sí Hemos llegado al juego Que más alegría Me ha dado En mi vida El juego por el que Me compré un Game Boy El juego por el que Me compré un 3DS Y el juego por el que Me compré un Switch Este es Nintendox Nada no es cierto Es el Pokémon Pokémon es mi juego Preferido de toda la vida La neta yo creo que En total Estos juegos Les he dedicado Aproximadamente Como 2000 horas Para que se den Una idea 2000 horas Son como 83 días Es un chingo De tiempo Todo empezó Cuando veía el anime De chiquito Y Ash Mostaza Me vendía la idea De ser un campeón Pokémon Y un entrenador Pokémon Muy chingón Todas estas mamadas Que nos enseñaban En el anime Y nunca ganó Este wey Un día descubrí Que no solo era un anime Que también existía un juego Entonces me volví loco Y conseguí un Game Boy Y conseguí el juego De Pokémon Crystal Y me lo pasé Todo Yo creo que me tardé Así buen pedo Como un año En pasármelo Pero me lo pasé Este juego quizás Es uno de mis preferidos Y tenemos una batalla Contra Red Que para mi en ese momento Era como pelear contra Ash Lo que me encanta de Pokémon Es que cada viaje Que inicias en este juego Es diferente Todos los Pokémon Que juntas Son especiales para ti Por maneras distintas Y Pokémon Que quizás pensabas Que eran una basura Resulta que serán Buenísimos Y que cada juego Que vas pasando Vas descubriendo un nuevo equipo Con el cual armarte Neta creo que Pokémon Es de las cosas Que más me ha hecho feliz En mi vida Es un juego muy bueno Y no te va a decepcionar Para nada Pero pues bueno Que a veces de enchufe Ese fue el video de hoy Si les gustó Dejen su manita arriba Suscríbanse al canal Ya somos más de 12 mil Que a veces de enchufe En este momento Muchas gracias Por suscribirse Yo sé que bastantes De ustedes vienen Del tío Wefere Y quizás vengan Esperándolo a él O un poco su humor Pero la verdad Es que me gusta mucho Hacer estos videos Está muy chingón Y me gusta mucho Tener su apoyo Y que me comenten Las cosas que quizás Pudo mejorar Cosas de las que quieran Que hable O todo esto Que hacen que este canal Sea mucho mejor Y sientan como que Están hablando con su amigo Para los que sean nuevos Suscríbanse a la cuenta De Instagram Ahí me pueden preguntar Cosas que quieren Que respondan el news Y pues nada Nos vemos en el siguiente video Bye Bye